hola buenos días qué tal cómo están nosotros aquí agarrando la pesca miren ve gracias a dios ve primer tiro y miren bendecido de tiro verdad que diosito nos regala gracias señor por darles la comida veníamos en rebuscar el almuerzo y el almuerzo ya empezó así que ahí está primeramente dios de que conseguimos la britada primero dios mire un pululito no será muy grande pero es más grande que un frijol y tan caros que están ahorita ahora no te voy a dar pollo para mí ahí estamos y continuamos con la pesca miren en este hermoso río el agua no deja de bajar a pesar de que la bocana ya está abierta nunca seca aquí muchos que vienen a pescar conocen este lugar y saben que aquí seca bien se quito cuando la boca no está abierta pero ahora nunca se secó nunca hubo pescado pero ahí salen los pululitos aunque sea pequeños para la fritanga y espero en dios que nos caigan más así que acompáñenos con este hermoso vídeo síganos viendo y se dará cuenta si agarramos o no agarramos usted verá así que síganos ahí estamos ahora si quiere un pollo asado pues aquí anda uno conseguimos unos palitos por ahí hacemos pollito embarazado un poquito embarazado en un embarazado pues ahí viene ya van a llegar allá vienen otras por allá lejos vamos a ver el segundo tiro a ver qué dice dios así que en el nombre de dios verdad hay tal vez ahí enfrente se le mueven rapidito lo miran y le dicen aquí estoy le dicen chivo así de la que como le hablen los pescados a uno que le diga aquí estoy ve ahí viene miren vieron ahí viene es la chimerita si es la chimerita que se movió cuando él llegó dijo me agarran me voy dijo pero no se dio cuenta de que estaba demostrando que ahí estaba no estaba muy grande pero miren con esta crisis que tenemos ahorita tantos días sin poder trabajar y tanta lluvia se va para el plato que vaya para que no se lo coma el pollo ahí está liberando el punchito primero dios que viva y que crezca porque será el platito rico de otros aquí hay uno muerto miren a la parte este se varó y nadie lo halló es un azul miren es un azul se murió porque como el agua se los traje y los lastima lo golpea o toman agua de esa que viene sucia se mueren los pobres así es que aquí andamos bendiciones a todos donde quiera que estén los pollos me sacaron el pescado y lo están comiendo no bichos pollos vayan nosotros vaya grabando y el pollo los pollos comiendo los pescados aquí son buchos un bucho de panza igual que yo ve lleno de huevos está por eso está así miren es que tiene huevos de que no comamos fritos esos son ricos fritos tostados de abocaditos estamos y ahí va 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 y ahí está dijo la valentina esto es lo bonito de andar pescando miren hasta hasta los pollos se alegran de andar pescando aquí no arroz se le escapó así de que los pollos no ve allá andan ve ahí están los pollos miren ellos quieren ellos quieren pescado son suscriptores de nosotros vamos a ver aquí que hay a la par de estos barcos algo tiene que haber ya agarra una lancha también ay dios ahí no viene pescado ahí se van los pescados cuando caen en Japón pero a pesar de eso ahí viene una guabinita por ahí está la guabinita trabada del buche ahí van las punches miren son punchales tiernitos en el siguiente año van a ver ahí anda trabada amor aquí ahí está la guabinita miren no pueden balde el tiro así que un pescadito más para mi boquita este está muy chiquito eso intenta lo oír ya está panzona miren hasta huevos tiene ya me ella es ligeros embarazos esta es un pícara le gusta picarear desde chiquita donde están los bebés ahí anda los mish miren ve y la mamá anda adelante buscando pescado qué pasó huyendo ve allí va la mamá qué pasó y tus hijos los dejas ah me contestó mira ahí están los hijos chulos están ve allá van huyendo me tienen miedo miren la hermosa vista que hay acá siempre amenazándonos en la lluvia verdad no se quiere ir aquellos tres pajaritos ahí están salvando sus vidas dice y vigiando pescado y mi esposo aquí anda salvando el almuerzo ahí vienen guau 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 dónde vienen allá se mueven miren no se mueven no se mueven ahí vienen y varias no se taparon y son varias gracias a dios miren ve qué tirazo más bueno ahí estamos mirame lo que viene allá atrás mirá ahí vienen los mish quieren comida miau 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 miren miren tan bonita ve chula ahí está vaya mish mish ahí está ve ahí llevo su comidita ahí la de sus hijos miren ahí van ve allá se las dio a los hijos mira amor y ella no comió mira vaya bebé ah quieres otra aquí te van a dar otra ve ven 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 aquí ahí te van a dar otra va otra va ahí está eso está bueno va a comer dale un pedacito al otro niño que tenés si ahí ya está miren las madres dejan hasta de comer ellas por darle a los hijos ajá ahí está ve jeje bueno los mish ya comieron nosotros continuamos verdad ahí vienen vieron va ahí vienen no sé cuántas pero algo se movió ahí viene un gran pilero ve creo que no se fue este piensa que soldados somos con las manos para arriba viendo el pilero los soldados los que ponen con la mano para arriba nosotros no nosotros al plato nosotros al plato doradito lo vamos a poner ahí anda miren que grandes manotas que tiene hay otro punchito que punchala hay amor tiernito dios quiera que no se mueran que bebé esperate ya voy a agarrar más y te doy porque créanme lo que ahorita hay abundancia pero el siguiente año no haya nada uno porque es que se mueren así chiquititos miren se los comen los pollos se mueren cualquier cosa pasa así que primeramente dios que que vivan va que hay en donde quedarse porque el agua los sacas y no se ahogan vamos a ver a ver allá brinco un camarón yo escuché retirado el camarón pero no lo agarré jejeje el camarón le hablaba pero no lo sacó sacó otro cangrejito un brequero si un pato coche quiero ponerlo en dos pero no puedo quiero enseñarles ese pato que va nadando se jueguemos si se jueguen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ve dos uno agarré toda la mancha una viene dos ay que vienen butes los otros me escaparon allá agarraron para allá para la lancha vienen miren no ese no este comete ve el pollo lo va agarrar ahí está ese es tuyo va va el más desnutrido lleva su pescadito ven porque él está él está como desnutridito no son de nosotros aquí los encontramos shhh pollos no se coman los pescaditos de los gatos bueno y el agua ya se vino otra vez otra vez esta ya es la actualización de el año es invierno y lo que le toca es llover verdad decíamos no hay agua no hay agua ahora tenemos entonces ajá tenemos que hacerle ganas todos modos Diosito nos va a guardar primeramente Dios aunque sea comiendo chimbolos pero ahí andamos vivos todavía no están fáciles porque el dinero se nos acaba se acaban los recursos se acaba el dinero uno después de trabajar como aquí uno trabaja en el campo ya y lloviendo no hay manera no hay manera de poder trabajar espérate yo te voy a dar uno vayas comete este y este comete ve ahí está no lo mira hay para ver con su comida ahí lleva su presa ellos los comen vivos nosotros los comemos fritos asados y en sopa mira todo lo que hay que carmen y aquel miren está bien entarellado con su chimberita aquí como el pobre gato no tiene mucha fuerza para comer y la chimberita que le dieron era grandecita no venía no venía no venía allá anda yo grabando y el pato ya se había ido nada nada usted dice que no vaya y viene una mire se le vaya ya se fue como se va a ir y aquí la tengo eh bueno mis amigos nosotros nos rebuscamos por la comidita esto está medio feo este temporada ya tenemos días así es de que esperamos que esto ya se vaya y que a ustedes allá en casita no les falte salud al momento con nuestras oraciones que Dios nos los guarde nos los bendiga quien quiera que están recuerden hay que cuidar a los niños y los más vulnerables son bendiciones y hasta la próxima ok bueno los dejo con esta hermosa vista miren como está ahí y el agua no deja de correr así que nos despedimos de ustedes bendiciones a todos cuídense mucho espero que todo salga bien en este temporal que Diosito me lo guarde siempre bendiciones nos vemos en un próximo video y